¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien os diera bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡Trrrr! ¡Mariami! Varias habéis sido las personas que me habéis comentado que os gustaría que hiciera algunos vídeos sobre protocolo. La verdad es que es un tema, el protocolo, muy amplio que abarca diferentes tipos de situaciones y circunstancias. Claro, no es comparable el protocolo social, un protocolo entre amigos, que un protocolo empresarial en una oficina, cómo tienes que tratar a tus clientes o cómo debes tratar tú como cliente a la persona que te va a atender e incluso si vas a ir a trabajar, te vas a presentar a un trabajo, pues qué protocolo tienes que tener para causar una buena impresión. También sería diferente el protocolo institucional. Claro, si vas a comer con el rey o vas a tomar un café con el presidente del gobierno, hombre, pues no es lo mismo que si vas a venir a mi casa y vamos a estar entre amigos. Por lo tanto, a mí me gustaría hablar como de diferentes circunstancias, de diferentes situaciones y bueno, algunas generalidades, por ejemplo, yo que sé, el protocolo a la mesa, cómo te debes comportar pues a la hora de servir un café, de tomar el café al que has sido invitado, cómo debes comer, el uso de la servilleta, de los diferentes cubiertos... Por ejemplo, eso sería una manera de comenzar, bueno, pues estos pequeños vídeos sobre protocolo. En principio, tengo idea de ponerme aquí a hablar sobre protocolo. He empezado a apuntar pues temas de educación que me parecen casi elemental porque considero que el protocolo fundamentalmente suele estar muy unido, muy ligado al sentido común. Es decir, el comportamiento que te parece bastante lógico desde el punto de vista educado, si has recibido una educación, digamos, pues normal, ¿no? La típica que recibimos de nuestros padres y abuelos, pues poner en práctica esos conocimientos con sentido común. Sí que es cierto que hay algunas excepciones y no solamente en sí por una normativa que tenga una excepción, por ejemplo, el hombre abre la puerta a la mujer hoy en el siglo XXI, pues aquí podríamos empezar a hablar de un montón de casuísticas, ¿no? Pero también cuando el hombre abre la puerta a una mujer, por ejemplo, en los ascensores, el hombre pasa primero y sale primero y sostiene la puerta, ¿no? Con lo cual, aquí podríamos hablar también de, bueno, una mujer que quiera ser atendida de esa manera o que no, que considere que, bueno, hombres y mujeres somos iguales y el protocolo, pues debería ir adaptándose a los nuevos tiempos. Yo soy de las antiguas y me gusta que mi marido me abra la puerta, por ejemplo, pues cuando entramos en casa, pero en el ascensor me gusta que él entre primero y salga y me sostenga la puerta. ¿Qué quieres que te diga? Soy una clasicona y me gusta mantener las elementales normas de protocolo que me enseñaron desde hace siglos, desde tiempo inmemorial. La primera persona que me habló de protocolo en mi vida fue mi tía abuela Milagros, una mujer que nació en 1899 y que obviamente, bueno, pues tenía una educación propia del siglo XIX, la que le habían dado sus padres y abuelos. Por tanto, habrá personas que consideren que las normas del protocolo de las que voy a hablar en estos vídeos, pues igual están un poquito de modés, igual están un poquito pasadas. Pues me parece fenomenal, cada uno tiene su opinión, insisto en que yo quiero conservar ciertas normas de educación que considero elementales en mi vida y que ya con estas ganas, ¿verdad?, pues no tengo demasiadas ganas de cambiar. No obstante, estoy abierta a que con respeto y la educación elemental que suelo pedir en mis vídeos se me pueda hacer puntualizaciones, correcciones, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no soy jefa de protocolo, ni lo pretendo, ni vengo aquí a dar lecciones magistrales de ningún tipo. Hombre, soy farmacéutica y tampoco me pongo a hablar aquí de farmacodinamia o farmacia galénica, ¿no? Sencillamente vengo pues a nivel usuario y hablo pues en una charla amigable entre, bueno, conocidos virtuales o amistades ya virtuales. Al punto de estar hablando entre amigos pero a través de una cámara, ¿no?, tendríamos que introducir el concepto de netiqueta. La netiqueta tiene muchos puntos de protocolo, obviamente está en constante desarrollo y evolución porque no llevamos tantos años o tantas décadas de hablar en pues eso, en redes sociales y demás. Por tanto, creo que es un tema que irá poquito a poco pues avanzando y ampliando el número de pues normas de protocolo o de la netiqueta. Lo primero que yo diría en la netiqueta sería que cuando hacemos comentarios pensemos que no estamos tecleteando al infinito o a un ente etéreo, estamos hablando a una persona de carne y hueso bidireccionalmente, bidireccional como digo, es decir, tanto vosotros a mí cuando me hacéis comentarios al respecto de los vídeos como yo a vosotros cuando respondo a dichos comentarios, vale. La segunda norma, digamos, fundamental es el respeto, la educación, el saber estar, el pensar que esa persona tiene sentimientos y que muchas veces no piensa como nosotros. El respeto a la opinión del contrario es elemental. La tolerancia, pues habría que hablar del concepto de tolerancia y no caer en falsos respetos humanos porque hay personas que haciendo uso y alarde de una libertad de expresión mal entendida hacen comentarios dañinos, dolientes, los llamados trolls o haters. Y yo considero que estas personas no tienen cabida en mi canal, por tanto, porque a mí no me gusta molestar a nadie y si molesto a alguien sin intención y me lo dice, yo pido disculpas de inmediato. Por tanto, yo no voy a aceptar en mi canal, no lo he aceptado nunca, ni lo pienso aceptar hasta el día que me vaya de YouTube, faltas de respeto. Con lo cual, tolerancia sí, si haces uso de tu libertad y tu libertad de expresión no atenta contra la mía porque entonces ya dejaría de ser libertad y pasaría a ser libertinaje. Otra norma elemental en la netiqueta sería no escribir con mayúsculas los mensajes. Las mayúsculas se entienden en internet como gritos. Si bien es cierto que hay textos, todos escritos con las mayúsculas necesarias y las minúsculas correspondientes, en los que se puede poner una palabra en mayúsculas para dar un énfasis, para enfatizar esa palabra, para hacer hincapié en ese concepto. Ahí, por ejemplo, cuando no puedes usar negritas o cursivas o unos paréntesis, unas exclamaciones, algo que te hagan fijar la atención en esa palabra, sí se pueden usar mayúsculas. Ahora, un texto completo en mayúsculas para que me atiendan a mí, que estoy aquí, eso en netiqueta se considera de mala educación. Hay un montón de normas más de netiqueta, pero sinceramente no quiero extenderme demasiado en el tema, puesto que, como os decía, es un tema en evolución, en constante desarrollo y probablemente, según voy hablando de ciertas normas, irá cambiando y se irán modificando y ampliando. A mí sí que me gustaría detenerme un poquito en las normas generales de, bueno, un protocolo social, ¿no? Es decir, estamos invitados en un sitio, cómo comportarnos para, bueno, pasar con esa elegancia desapercibida de la que suelo comentar siempre en mis vídeos. ¡Gracias!